señores y señoras la ruta del cielo está a punto de explotar porque hemos llegado aquí hasta la biópera del cielo para mostrarles un poquito de todo lo que ustedes van a vivir venimos a hacer la ruta en la prerruta y venimos a afinar puntos pero está hermoso el paisaje de lugar muy bonito salimos desde ciudad valles y llegamos a la parte más alta de la biófera del cielo en la parte más alta de la biófera del cielo